Y, bueno, después de todos estos años de canciones y del mundo de la música, y esto que vos decís que te propusiste hace ya dos años, que sacaron un disco por año, ¿cómo es el tema de la composición? Siempre me interesa lo mismo, digo, a medida que escribiste más, ¿tenés menos cosas para escribir o tenés más facilidad para escribir? Yo soy muy vago para escribir, esa es la realidad. Yo sé que hay compositores que se proponen escribir, promueven, llaman sus duendes, se meten y están peleándola hasta que sale algo. A mí me tiene que llevar por delante. Claro, se llama de una musa... Entonces de pronto pasa un año y no escribo nada. Claro. Fíjate que en 52 años que tengo de socio de Sadaí, tengo alrededor de 80 canciones escritas, no son muchas. Claro, claro, para mí son un montón, pero sí, entiendo la... En la cantidad de tiempo... Claro. ...no es mucho. No, pero eso es cierto, hay gente que se arma una rutina todos los días, por más de que después no sirva nada, pero voy a escribir, voy a... Y vos, no, que no sea un sacrificio la música. No, 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 no. Aparte hay gente que escribe mucho mejor que yo. Sin ir más lejos, Chico Nobarro, mi hermano de la vida, escribe mucho mejor que yo. Entonces yo grabo alguna canción mía. Sí, sí, obvio. Pero grabo canciones de Chico, de Ladia Blasque, de Álvaro Carrillo, de Manzanero, de José Alfredo Jiménez. En fin, he grabado del Paz, también de Paz Martínez. Claro. Este, hay gente que escribe mejor que yo. Dani, ¿este año disco? Sí, estoy grabando. Ah, ¿ya estás grabando? Estoy grabando. Va a ser subida a la famosa nube en el mes de julio. No sé todavía cómo se va a llamar el álbum. Ya llevo grabadas seis canciones. Me faltan seis. Y será un nuevo intento para que esté en Spotify, en Deezer, Apple Music, YouTube, Claro y 20 plataformas más. Exactamente. Pero creo que voy a sacar, perdón que te interrumpa, voy a sacar de este que estoy haciendo, vinilo. Ah, buenísimo. Voy a sacar. Así tenés algo físico. Quiero agarrar el... Claro, el trabajo, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que cuando sube a Spotify y a todas las plataformas, se pierde. ¿Qué músicos te acompañaron? Sí. ¿Y los autores de todas las canciones? Sí, quién lo grabó, dónde... ¿Qué tiempo demoraste en grabarlo? Hay cosas que a mucha gente le apasiona. Sí, sí. A gente de mi generación y a gente joven, ¿eh? Sí, por eso... A ver, hoy día los que tienen 20, sí, ya... Yo me enteré hace poco tiempo que hay un club del vinilo, que hay 57.000 socios. Claro, sí, sí. No creo que haya 57.000 tipos que les guste nada más que el rock. No, no. Debería ver de todo. Seguro. Seguramente. Sí, sí. Pero aparte de eso, yo también, yo soy de la época del CD, del cassette y del CD, pero era comprar, que aparte... Hoy en día también es una escucha mucho más rápida y lamentablemente muchas veces descartable. Imagino que te habrá pasado a lo largo de los años poner un disco que al principio no te gustaba del todo, o era medio raro, pero como, no sé, lo tenías ahí en el tocadiscos, lo escuchabas una y otra vez, pues te encantaba. Hoy en día es más descartable. No me gustó, pasé y me olvidé. Sí, sí. Ahí lo tenías en tu casa. Bueno, fíjate que la mayoría de los artistas que han salido en estos últimos tiempos, sea en Argentina o en cualquier lado, no tienen lamentablemente la vigencia que supieron tener en la época en que yo salí. Claro. Palito. Sigue siendo Palito. Sí, sí, sí. Leo Dan. Leo, que también es otro de mis hermanos queridos, sigue llenando un teatro en cualquier lugar de América. Claro. A sus 80 años. Esas cosas no pasan hoy. Es más efímero. Por lo que vos acabás de describir exactamente. Es decir, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Claro, sí, sí. Es terrible. Es una pena. Son pocos. Los artistas que tienen un peso y una vigencia, ojalá que aparezcan. Yo no me resigno a que no existan chicos y chicas de 20 o 25 años que canten boleros. Claro. Seguro que los debe haber y maravillosos, pero... Hay que dar espacio, hay que dibujarlos. Hay que empujarlos, hay que bancarlos, que es la suerte que yo tuve cuando arranqué y me dieron el primer empujón. Y eso que vos mencionabas recién de, bueno, que tal vez ser productor y más, ¿te dan ganas de buscar nuevas generaciones que hagan bolero? Me encantaría, sí. No sé quién me dijo el otro día, porque vos sos el mejor, soy el único. Qué mejor. Qué grande. Bueno, está chico, guarda. Sí. El 12 de mayo, viernes 12 de mayo. Viernes 12 de mayo en el Café La Humedad. Ahí nos volvemos a juntar. Mientras, ¿se prepara disco para julio? Se prepara disco para julio. ¿Redes y eso tenés para que te sigan, para que...? Sí, el Facebook y Danny Martin, ok, en Twitter. Me maneja Leonardo Perales. Todo lo referente a Facebook y a todas esas cosas que yo no entiendo, que me siento en la computadora y a veces no aprieto un botón porque tengo miedo a dejar el barrio sin luz. Así que soy muy acotado, pero tengo la inteligencia de rodearme. Sí, sí, del equipo. De gente que hace todo eso. Así como uno debe tener una jefa de prensa, yo la tengo y muy buena, María Marta de Fonso. Bueno, pues, tengo gente que maneja las redes y gente que maneja todo lo que yo desconozco. Y bueno, es maravilloso también. Amo muchas cosas nuevas. A mí no he perdido la capacidad del asombro. Y está buenísimo. Claro. O sea, que perdamos la capacidad del asombro. Claro, yo me asombro. Y he cumplido, y lo voy a decir por primera vez públicamente, he cumplido un gran sueño. Mis hijas y mis nietos son todos mejores que yo. Eso es lo que yo me propuse. Qué bueno. Y Dios me lo cumplió. Son todos mejores que yo. Y has trabajado para eso. He trabajado, sí. Antes de... ¿Vas a cantar? No creo. No sé. Hay que ir a dormir. No. Yo todas las noches a las 12 estoy durmiendo. Bueno, entonces te agradezco este cambio en la rutina. Pero si querés podemos hacer alguna cosa. Igual repasamos algo del 87, un tema que hiciste vos, de Armando Manzanero. ¿Dónde fue esto, Dami? Ah, en el programa de Jorge Porcel, junto con Porcel. Ah. Dani Marti. Lo conocí cuando tenía pantalones cortos. Él tenía pantalones cortos. ¿Puedes subir acá? ¿Puedes ser autor de este tema? No, este es uno de los temas nuevos de mi próximo disco, Jorge. Este tema pertenece al Paz Martínez. ¿Al Paz Martínez? Sí. ¿Vamos a cantar un temita entre los dos? A mí me gustaría. Adoro las calles que nos vimos. Adoro las cosas que me dices. Nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Mientras escuchamos. Adoro la forma que sonríes. Y el huevo es que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Dices que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, 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 el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro, 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 la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, yo te adoro, vida mía, vida mía, vida mía, yo te adoro. Adoro, 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 adoro. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Pero todo lo abierto porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber que se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué compraría para mí otros dos corazones. Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de emociones. Manuel, estamos viendo a Dani Martín en Café la Humedad. Algo que se va a repetir el viernes 12 de mayo. Ideal para ir a cenar allí y escucharlo. Y ahora, lo convencimos. Él realmente es muy generoso. Se prestó Dani Martín para cerrar esta linda charla con un popurrí de boleros. Adelante. Bueno, un placer. Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas también sabor a mí. Este se lo saben, lo pueden cantar en casa conmigo. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como la tentación llenando de ansiedad. Mi corazón, yo no concebía. Cómo, 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 cómo sé que en tu mundo raro. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto. Al ver. Que me olvidaste. ¿Por qué? Porque no me enseñaste. Cómo se vive sin ti. No hay bella melodía. En que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada, 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 nada me conforma. Si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. Quiero que vivas solo para mí. Y que tú vayas por donde yo voy. Para que mi alma sea nomás de ti. Esa me confrenecí. Dame la luz que tiene tu mirar. Y la ansiedad que yo tus labios vi. Esa locura de vivir y amar. Que es más que amor frenesí. Ahí en el beso que te di. Alma, niega, corazón. Dime si puedes tú sentir. Lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí. Y que tú vayas por donde yo voy. Para que mi alma sea nomás de ti. Bésame con frenesí, que sí, que sí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Mejorando, pero...